¡Juntas lo pasaremos súper bien! Solo los animales más fuertes y audaces son capaces de llegar al final del día. ¡Vamos a ver otra cosa! ¡Ha ido directo a la lona! ¡Ella se ha vuelto intocable! ¡La víbora necesita recuperarse! ¡Pero, pero...! ¿Eje pequeño no es adorable? Cuesta creer que haya algo que quiera devorar a su carita. Pero en este entorno tan peligroso... ¡Suscríbete al canal!